Presidente, necesitamos un nuevo Premier, que no tenga denuncias, que venga de un partido democrático y que al menos no deba a la SUNAT. ¡Listo! Escogí a Valer. Tiene denuncias por corrupción, por agredir a su hija, a su esposa y hasta a una psicóloga. Viene de Renovación Popular y debe más de 43 mil soles a la SUNAT. Héctor Valer es el nuevo presidente del Consejo de Ministros y ha destacado más por sus denuncias que por sus capacidades para el cargo. Valer es congresista y llegó al Parlamento con Renovación Popular el partido de ultraderecha de Rafael López Aliado. Luego renunció y pasó por la bancada Somos Perú, Partido Morado, y ahora está en la bancada Perú Democrático. Ah, pero antes. También estuvo en el APRA, en Unión por el Perú y Perú Nación. Valer fue denunciado ante el Ministerio Público en cinco ocasiones. En 2002 por peculado. En 2013 por robo simple. En 2016 por falsedad genérica y también porque se habría coludido con el alcalde de Ucayali para que beneficiara a su empresa en una concesión. Y en 2018 por lesiones graves. Y también tiene denuncias por violencia contra la mujer. En 2007 Héctor Valer fue denunciado por agredir a una psicóloga cuando postulaba a gerencia en agrobanco. En 2016 por presuntamente agredir a su hija y a su esposa. Le propinó bofetadas, puñetas, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos. Eso es lo que dice el parte de la comisaría. Y basta de ideologías de género en el país que las tenemos que desenraizar. Incluso el ministro de Defensa daba la lamentable frase, son temas personales. Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal que probablemente ustedes tienen algunas interrogaciones. La violencia es un tema público y ya no se esconde con un típico los trapitos sucios se lavan en casa. Menos de las autoridades que supuestamente nos protegen. Y ahora recién ha salido Valer a negar las denuncias en su contra. Y a decir que solo le había llamado la atención, utilizando una foto con su hija para defenderse. No soy uno que pega. Que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría. Lo que sí es cierto es que acá hay una media verdad. Yo llamé la atención a mi hija un día, yo al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llamé la atención, no una, sino varias veces a mi hija. Y finalmente, este lamentable currículum de Valer se cierra con la deuda que tiene con la SUNAT, que asciende a más de 43 mil soles. Y para él, como autoridad pública, eso no es malo. Deber a una, a la SUNAT no es malo. Lo malo es no ha pagado. ¿Cómo? Ah, ya, no, pero es que no ha pagado, pues ese es el problema. Ya se han convocado marchas y protestas exigiendo su renuncia. ¿Se merece el premier Héctor Valer la confianza del Congreso? ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!